ustedes saben que no hay amor perdido entre Oscar de la Hoya y Benaguay no hay amor perdido no hay ningún tipo de cariño pero en algún momento ellos fueron grandes amigos en algún momento ellos fueron grandes amigos compartían mucho aquí lo vemos con Lorenzo Fertita uno de los gestores de lo que es hoy la VOPC donde como decimos los cubanos donde se jode la cosa donde se chiva esta amistad que era bastante fuerte se rompe en torno a la pelea de McGregor y Mayweather cuando se anuncia la pelea de McGregor y Mayweather recuerden era algo novedoso era algo diferente era poner la gran figura del boxeo contra la indudable figura de las artes marciales mixtas para producir algo que ellos pensaban que iban a ser grande pero ellos nunca imaginaron que iba a ser tan grande como terminó siendo una cosa espectacular antes de la pelea de Mayweather y McGregor Oscar de la Hoya se lanzó a una ofensiva contra esta pelea una ofensiva brutal hizo una carta pública a los fanáticos del boxeo diciendo básicamente no compren esto no le hagan el juego a esta gente esto es un circo esto va a acabar con el boxeo esto va a destruir todo lo que ustedes conocen del boxeo y Dana White le respondió le dijo oye yo no me meto en tu negocio tú estás atentando contra mi negocio tú estás atentando contra mi comida contra mis ingresos eso no se hace quédate en tu línea y déjame a mí por supuesto respuesta 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 todos sabemos que Oscar de la Hoya que es uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos innovablemente y que por eso estuvo en el video tributo que hicieron en la esfera pues es controversial es controversial y sin duda alguna lo hemos visto con el Canelo problemas entre él y Canelo adelante y atrás problemas entre él y Berlanga es complicado el hombre ya no iba a dejar pasar la oportunidad ahora que Denaguay afirmó que se ha metido por completo en el boxeo ahora que Denaguay afirmó que va con todo en el boxeo y que tiene un plan que va a anunciar a principios del próximo año pues Oscar de la Hoya no pierde la oportunidad de darle un cuerazo y decirle oye recuerda que lo principal del boxeo es que tiene que pagarle a los boxeadores y que tienes que pagarles bien a los boxeadores tiene un punto Oscar de la Hoya tiene un punto a medias tiene un punto a medias yo les he explicado bastante muchas veces que lo que gana un debutante en la UFC es mucho pero mucho 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 más de lo que generalmente gana un debutante en el boxeo un peleador de medianía que va creciendo y está digamos a mitad del crecimiento gana probablemente más que en el boxeo ah quienes ganan más que en la UFC los campeones ciertamente lo que gana al menos la mayoría de los campeones eh un Usid un Fury un un Bivol un B3BF un Canelo un un Crawford eh ganan 10 6 7 11 12 20 40 millones ningún campeón de UFC gana eso salvo Conor McGregor que se ha ganado más de 10 millones en sus peleas salvo Conor McGregor y esa es una pregunta interesante digamos que en Hawaii comienza a promover boxeo a un nivel bajo y tiene un muchacho como este Callum Walsh pero de pronto Callum Walsh que hoy por hoy es un peleador interesante y prometedor, se convierte en campeón del mundo y Callum Walsh algún día va a pelear contra el Bonta Davis y ahora los millones van a ser mucho más ya la bolsa va a ser mucho más ¿está dispuesto en Hawaii a asumir una bolsa así? ¿está dispuesto en Hawaii a pagar a sus futuros campeones lo mismo que paga a sus campeones en WPC o aceptar que el boxeo es otro modelo de negocio que cuando tú llegas a un estadio de noventa y ocho mil personas como hicieron Dubois y Joshua es diferente a llenar la esfera o llenar la team o vilarina ese va a ser un elemento muy interesante del momento en que Ben Hawaii se lance al ruedo del boxeo y por cierto hablando de temas interesantes señores ya quedó claro quedó claro que el evento el evento de noche WFC fue un éxito rotundo 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 desde el punto de vista de la puerta el mayor evento de la historia 22 millones vendidos en puerta pero lo que están reportando en Endeavor que es la compañía matriz dicen que fue el evento que más vendió en mercadería en merchandising dice que fue el evento más exitoso en venta de pullover guantes gorra cinturones muñequito toalla todo lo que tiene que ver con el evento pero además fue el evento más exitoso en términos de dinero en lo que se llama la experiencia VIP que cosa es la experiencia VIP la experiencia VIP es que usted paga un paquete un paquete que cuesta entre 11 mil y 13 mil dólares ojo usted compró un asiento que costó 3 mil dólares perfecto 2 mil dólares perfecto pero el paquete VIP que tiene UFC cuesta entre 11 mil y 13 mil dólares y ese paquete incluye sentarse en primera fila incluye conocer a Dena Guay incluye estar en una habitación 5 estrellas incluye un almuerzo con algún peleador incluye estar en las conferencias de prensa detrás del para hablar con los peleadores o sea una experiencia VIP es una experiencia mucho más cercana a lo que es la atmósfera de la UFC eso cuesta caro eso cuesta como les digo más de 10 mil dólares fue el evento que más vendió experiencias VIP ellos no han dicho el número de pay per view pero generalmente generalmente lo que yo siempre he escuchado es que el promedio de UFC en pay per view gira en torno a los 400 o 600 ahí de 400 a 600 ya se han convertido en una especie de norma que ellos están felices con eso porque tienen un modelo controlado para UFC vender medio millón de pay per view está bien porque es un elemento controlado no tienen que pagar esas imagínense un evento de UFC pagando 40 millones a un peleador como Canero y después sigue pagando el resto de la de la de la bolsa por eso digo va a ser muy interesante cuando Benahui empiece ya cómo va a manejar el tema de los salarios para la gente de abajo no tengo problema para los campeones ahí es donde viene el lío que dice este hombre que puede venir ¿cómo le irá de Nahual con el boxeo? bueno ya lo veremos acá ¿cómo le irá? Gracias.